Saludos amigos, continuando con la saga de Need for Speed, hoy vamos a probar acá el famoso Need for Speed Underground 2.2 edición especial, vamos a proceder a instalarlo acá rápidamente Recuerda, si quieres seguir estando al tanto de los videos, suscríbete al canal para que sepas de los próximos videos Y si te gusta esta pequeña instalación, recuerda darle a Me Gusta y compartirlo en tus redes sociales Sabes que yo por lo menos acá estoy probando son los juegos de PC, a ver que tal es el rendimiento en la canaima letras rojas Modelo MG101A4 A ver que tal es el desempeño de los juegos para PC en esta canaima Y para que ya sepas que lo puedes jugar tranquilamente en tu equipo Estas pruebas son específicamente a ver si puedes jugar tranquilamente a algún tipo de juego O para que ya sepas si en verdad no corre o tiene mal rendimiento Bueno, vamos a esperar acá que se instale rápidamente el juego Yo por lo menos lo tengo acá guardado en un disco duro externo Lo cual facilita la instalación Pero, otro tipo de juego que tengo acá también Los tengo en físico, o sea, los tengo en disco de CD o DVD Y los cuales los instalo por una unidad de DVD externa Si, bueno, si cuentan con una unidad externa ya podrían hacer también ese mismo trabajo O sea, ir guardando las ISO de su juego y montar las vivencias con una unidad virtual O guardando la carpeta completamente dentro de su PC Y así se hace más rápida la instalación Fíjense lo rápido que se va instalando Y mediante el FRAPS vamos a ir probando que cantidad de frames por segundo Si es compatible el NIFOR PINDERGAUD 2.2 Y así podemos ver que tal es el desempeño en la canadima letra FRAPS Recuerda que próximamente estaré subiendo otros videos Más que todo los que son en la parte clásica Que son juegos de bajos recursos Para que ya por lo menos ir más seguro Que podamos disfrutarlo en nuestra canadima Sin riesgo de sobrecalentamiento Ni nada de eso Eso sí, que recuerda que todo en exceso es malo O sea, si estás jugando un juego tampoco abuse Recuerda que la canadima usa un sistema de refrigeración bastante sencillo Si se puede decir Y no es algo tan eficaz como el de un equipo de marca Un HP, una Toshiba, esas cuestiones que usan unos disipadores más robustos Y mejoran bastante la disipación Y bueno, así evita dañar tu equipo Y así podrías disfrutarlo Y pasar bastantes ratos entretenidos disfrutando tu máquina Ok, ya estamos casi listos acá con la instalación Recuerdo que bueno Si no te has suscrito al canal Suscríbete y ve revisando los videos anteriores que tengo por acá Para que veas más o menos de qué se trata el juego Este juego no tiene crack Ok, perfecto Acá tenemos el icono Unibrand 2.2 Vamos a darle play A ver acá, me está pidiendo Vamos a ver qué pasó aquí De esta manera Vamos a chequear acá Creo que tengo Otra carpetita por acá Ok, perfecto Vamos a abrir entonces este Ok, perfecto Ok, perfecto Como veamos que está cargando normal al menos la tasa de estado por segundo es estable vamos a esperar a ver si acaba la presentación vamos a ver recuerden que vamos a bajar el volumen por la cuestión del copyright recuerden que por lo derecho de autor entonces no censuran el video y entonces si es verdad que la fregamos vamos a meternos acá inyecciones audio vamos a bajar todo el volumen de la música perfecto metemos ok hay otra cohesión ok le damos apagado 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 ya así nos evitamos que el copyright nos elimine el video vamos a ustedes por lo menos en su casa lo pueden dejar tranquilamente como viene preconfigurado ya que sería un juego personal yo como lo tengo que subir tengo que cuidarme de la cuestión del copyright perfecto perfecto vamos entonces acá a darle un poco de volumen perfecto y fíjense que tenemos una tasa de plasma afectable aunque todavía no ha iniciado el juego veamos que si continuar y vamos a darle si posible carreras rápido en el circuito ok vamos a escoger bueno estos son los que tenemos básicos vamos a ver ahí está entre 50Z automática vamos a ver acá así vamos a ok fíjense que ha bajado bastante el rendimiento y este es frame vamos a meternos al lado espera que arranque acá vamos a ver vamos a entrar a las opciones gráficas a ver que tal está esto acá vamos a bajar los detalles al mínimo todo está acá abajo 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 está activado ok y 600x40 vamos a ver que tal de ahí subimos la tasa de los frames por segundo y ya está mis amigos bajen todos los detalles igual se va a ver bien lo único que se va a ver un poco extraño es el carro pero van a poder disfrutar de Sony Ford Speed sin ningún problema fíjense en la esquina en la esquina izquierda superior tenemos por lo menos en base a 20 20 y pico de francas por segundo y el juego funciona correctamente ya saben que yo por lo menos tuve que bajarle todo el audio por la cuestión del copyright pero ustedes pueden dejar su menú con su música todo tranquilo con música bueno ya saben que tranquilamente pueden instalar su Unifor Speed Underground 2.2 en su canal y maleta roja y bajarle todos los detalles y lo jugarán tranquilamente sin riesgo de recalimentar su canal bueno sin más que decirles espero que les haya gustado el video recuerde regalarme un me gusta suscribirte al canal si te ha gustado el contenido y próximamente estaré subiendo otros videos de Miss Ford Speed a ver que tal es su rendimiento igualmente estaré subiendo de la saga de Quaid voy a buscar unos de Doom y esas otras cuestiones así igual San Andreas y todos los demás que tenga cámara nos vemos en el próximo video hasta luego